Como veis ya se están ultimando los detalles para poder abrir las piscinas de Corostiza el día 1, con cambios, lógicamente este año estas piscinas también, las normas de uso se adaptan a la situación del coronavirus, porque desde luego la prioridad es garantizar la salud de nuestras vecinas y vecinos, por eso hay distintas formas de utilizarlo. En principio empecemos por la entrada, que se va a entrar por la puerta que veis al fondo, la que está la del aparcamiento. Los técnicos consideraban que era mejor no utilizar el acceso habitual porque los pasillos son estrechos y no hay seguridad de garantizar esa distancia mínima de metro y medio o dos metros, que siempre es imprescindible. Por tanto se ha hecho por ahí un acceso, los baños se pondrá, hay una instalación de baños químicos también en la entrada para no tener que utilizarlos de dentro. Como veis las calles se han señalizado también con calles de ida y de vuelta para evitar que dos nadadores se crucen en la misma calle. No ha hecho falta parcelar porque afortunadamente tenemos este espacio que es fantástico, tiene muchísimo espacio disponible, por lo tanto es muy fácil mantener la distancia, de otras formas va a haber personal técnico siempre presente en las instalaciones para garantizar esa distancia de seguridad. Además tenemos esa zona nueva que se ha hecho, como sabéis se hizo una obra porque había además filtraciones en la parte de abajo, una inversión de 97.000 euros o algo más, que bueno que también ha hecho que ganemos ahí un espacio para poder disfrutar. Como decía, siempre recordando esa distancia de seguridad que es muy importante que no olvidemos para garantizar la salud de nuestros vecinos y vecinos, la utilización de las instalaciones en horario de mañana o de tarde. El aforo máximo en cada uno de los turnos es de 787 personas. ¿Y por qué se para a mediodía? Porque a mediodía cerramos para hacer una limpieza especial para garantizar, como decía, la salud de nuestros vecinos y vecinas. Para apuntarse a reservar espacio se puede hacer bien a través de la web de Baracaldo Quirolac o de las oficinas telemáticas que hay, los dos polideportivos, en el de la Sesarre y en el de Gorostiza. Así que animar a la gente a disfrutar de este entorno maravilloso en nuestras piscinas de Gorostiza, respetando sobre todo las normas de seguridad, que son desde luego para garantizar la salud de todos y todas. Maia, ¿no sé si tienen prioridad los abonados ya a Baracaldo Quirolac? Sí, hay una prioridad de los abonados de Baracaldo Quirolac, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Se ha intentado, además, también hacer de la forma más fácil posible. De hecho, intentando hacerlo telemáticamente casi todo lo que se puede, ya sabéis que esta crisis nos ha obligado a reinventarnos a todos. Cuando queramos hacer una reserva nos mandarán un código que nos va a llegar por correo electrónico y con ese código podremos hacer reservas. Como mucho hemos hecho dos días de antelación para garantizar la rotación. Y bueno, pues yo creo que tenemos la suerte de tener un espacio como este, que desde luego estoy convencida que muchos vecinos y vecinas este verano van a quedarse a disfrutar del verano en Baracaldo y la verdad que es una maravilla tener en un entorno natural como es la piscina de Gorostiza un espacio para disfrutar del verano, aunque hoy hay un día que no parece que es propicio por la presentación, pero mañana llega el sol, ¿eh?